En el Estadio El Morro de Talcahuá nos realizó la segunda fecha de la Liga Regional de Fútbol Más, denominado Bio Bio, un solo barrio, donde participaron equipos conformados por niños y niñas de diversos equipos barriales, destacando el gran apoyo por parte de padres e hinchas que se dieron cita en el mítico recinto deportivo. Fundación Fútbol Más tiene como misión promover el desarrollo de residencia en niños y niñas y adolescentes, con el fin de darles la oportunidad de potenciar sus recursos personales en beneficio de su bienestar y el de su entorno. Este proyecto comenzó su ejecución a principios de 2007 y actualmente se encuentra presente en 7 regiones de nuestro país y en 4 países, beneficiando a 5.000 niñas y niños de 70 barrios. En la región del Bio Bio, el programa está desarrollado desde el año 2011 en el barrio de Miraflores de Cunanilagüe y llega en 2014 a Concepción, Talcahuá no Ipenco gracias a las alianzas público-privadas realizadas. ¡Gracias! 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 Hoy, gracias a socios y colaboradores, se logra implementar el programa en estas cuatro comunas de la región, beneficiando a más de 250 niños, niñas y adolescentes y sus comunidades a través del taller Sociodeportivo Fútbol Más. En la ocasión se buscó reunirlos en un espacio común para vivir una fiesta social y deportiva Y generando así una experiencia significativa para todos sus participantes Y entregando mensajes de unión y fraternidad más allá de los colores que distinguen a cada equipo